La clase que vimos esta semana fue la de La unidad o simplicidad de Dios y la omnipresencia. Entonces, sin más preámbulos, si tienen preguntas, cuenten. Si quieren partamos del hecho de qué aprendieron de la omnipresencia de Dios, que era en principio lo que se veía. Pastor, a mí algo que me gustó, me agradó, que dicen la palabra en Deuteronomio 10, 14, dice aquí que Jehová, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos de la tierra. O sea, me llama la atención que usted explicaba eso en cuanto a lo de Moisés, cómo se refería no solo a este cielo, sino a otros cielos. Entonces, lo que Dios, lo que el Espíritu Santo hacía sobre las personas o Dios mismo dándole a revelar y que, pues, él en medio de su conocimiento no sabía esto. Que pronto los que venimos a saber eso ya es por medio de la tecnología y todo, que hay otros cielos, que hay otros sistemas. Entonces, me parece interesante esa parte como Dios, que se lo estaba dando en el comienzo a Moisés. No, maravilloso. Y no solamente en el aspecto de ver los cielos como el cielo azul que vemos o la estratosfera o el cielo espacial, sino también que en el libro de Isaías se hable de la redondez de la tierra. Cuando, pues, mucho tiempo después de que se toma una foto, se puede ver exactamente que la tierra es redonda o que Dios sostiene la tierra de la nada. Y se ve precisamente en esa foto no solo que es redonda, sino que, pues, al parecer como que nada la sostiene. Entonces, son descubrimientos científicos que con los avances tecnológicos se pueden evidenciar, pero que todo el tiempo los habló el Señor, porque, pues, el Señor no depende de eso, sino le está dando a conocer tantas cosas maravillosas desde la palabra. Entonces, muy bien, Julito. Qué buen aporte. ¿Alguien más tiene preguntas o aportes acerca del tema de esta semana? Este tema es muy interesante de esta semana. Pastor, también de acuerdo con Julio en el tema de cuando Moisés habla de los cielos de los cielos, mirando, digamos, unos daticos así por encimita de cuán grande es el universo y hablando de la omnipresencia de Dios, de lo que aprendíamos en la clase de la omnipresencia de Dios. Viendo que lo que decía el pastor, que en el sol caben un millón de tierras, ¿sí? Pero el pensar que hay unas estrellas más grandes que nuestro sol. Ahí yo anoté tres, una que se llama Arturus, que es 20 veces el radio más grande que la del sol. Es 20 veces más grande, o sea, caben 20 millones de tierras dentro de ese sol, de esa estrella. Y hay una que es más grande, 600 veces más grande, que se llama Better Years, y caben 600 millones de tierras dentro de ese sol, ¿sí? Hablando de eso. Dice que si nosotros quisiéramos atravesar el espacio a la velocidad de la luz, tardaríamos más o menos 28 mil millones de años para atravesar el universo, ¿sí? Que es lo que tiene estimado. Más o menos, o sea, no es un cálculo exacto, porque tú sabes que son cálculos que hacen los científicos, pero es un cálculo más o menos para atravesar el universo. En nuestra galaxia caben 100 mil millones de estrellas, estimado también de los científicos. Y hay 100 mil millones de galaxias, y en cada una de ellas 100 mil millones de estrellas. Entonces, ¿cuán grande es el Señor, no? Y me gusta mucho lo que dice el salmista David, cuando dice, cuando veo los cielos, hora de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? No, impresionante. Y eso que, yo creo que desde la información que sacaste, todo esto que nos has dicho de Videlgeuse y de todos estos soles, el último sol que se ha descubierto, no me acuerdo, creo que se llama el Gran Cano, algo así, ya ese sol, la forma de medir su tamaño, ya no es con el planeta Tierra, sino que ese sol que se acaba de descubrir, es más grande que nuestro sol, como 6 mil millones de veces. O sea, imagínense ese tamaño. Si es más grande que nuestro sol, 6 mil millones de veces. Y nuestro sol es más grande que el planeta Tierra, ¿cuánto fue que hablábamos? Un millón de veces más grande que nuestro planeta Tierra. Un millón de tierras. Imagínate, entonces, imagínate cómo es de grande ese último sol que encontraron. Ahora, ese último sol que encontraron, si vamos a usar un lenguaje antropomógrafo, cabe en el hueco de la mano del Señor. Imagínense así, de grande es nuestro Dios. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor con el universo? De todos los datos que acababas de dar, Alejandro, el único que me queda como la duda es de cuánto nos demoramos en cruzar el universo. Acuérdense que el universo es infinito. Entonces, nadie ha podido cruzar el universo. Son galaxias en particular que se demorarían esos 24 mil millones de años en cruzarse. Solo galaxias. Solo galaxias. Solo galaxias. Solo galaxias. No el universo, porque el universo es tan inmenso que todo el tiempo, o sea, el ser humano, si nos montáramos en una navecita espacial y digamos que podemos arrancar y que nosotros no estamos sujetos ni al tiempo, ni al espacio, ni nada de esto, sino que empezamos a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar, nos tomaría la eternidad descubrir el universo, porque el universo, el universo es infinito. El universo lo que está mostrando, todos los días nacen estrellas, todos los días mueren estrellas, todos los días aparecen galaxias, o sea, todo el tiempo el Señor está sumándole al universo más y más creaciones, podemos decirlo así, y eso lo que está mostrando es algo del carácter de Dios. El universo lo que señala es la grandeza de Dios, porque ese universo, que todo el tiempo hay algo que descubrir o que todo el tiempo están haciendo algo, ese universo Dios lo sostiene en el hueco de su mano. No hablemos del sol nomás, ese tan grande que les acabo de mencionar. Hablo de todo el universo, ese universo que a nuestro parecer sería infinito porque no terminaríamos nunca de descubrir más galaxias y más planetas y más soles. Ese universo cabe en la mano del Señor, porque el Señor sostiene y Él sí cubre cada aspecto de la creación. Entonces esto es impresionante. Creo que el universo lo que nos muestra es lo grande. Si ese universo tan grande tiene un creador, pues ese creador es más grande que el mismo universo. ¿Sí me entienden? Entonces ese es el punto que exalta a David en el salvo. Que él viendo los astros, viendo la creación, lo que puede decir es que tenemos un Dios muy grande. Julio y luego Estefán. Pastor, yo siempre me he hecho la pregunta, inclusive con mis hijos, debatiamos con qué fin Dios hizo todo eso. Si nosotros somos un puntico ahí en medio de ese universo, ¿con qué fin? Pues acabo de mencionarlo, Julio, para mostrar su grandeza. Porque aunque nosotros somos solo un puntico, así como lo decía en la película de Norton y la Tierra de los Quien, que toda la Tierra de los Quien estaba en una felpita que le caía en la nariz a Horton, que era un elefante. No sé si ustedes vieron esa película. Pero me llama la atención que aunque nosotros somos solo esa felpita, de ese puntico en todo este universo grande, Dios nos ha dado una capacidad intelectual de poder descubrir eso en el universo. Y lo único que podemos hacer nosotros al ver una cosa tan impresionante es darle gloria a Dios. ¿Alguien diría, uy, pero todo ese despliegue de recursos, de creatividad y de grandeza solo para mostrarnos el carácter de Dios? Si alguien hace esa declaración, no entiende. Entonces, que todas las cosas son hechas por él, en él y para él. Y todas las cosas fueron hechas ¿para qué? ¿Quién me ayuda? ¿Para qué fueron hechas todas las cosas? ¿Para la gloria de Dios? Para la gloria de Dios. Esa es la respuesta, Julio. Para eso el Señor. No para que nosotros pensemos que hay, mejor dicho, infinidad de planetas donde hay vida. Y mejor dicho, mira, a mí me fascinan los Avengers. A mí me fascinan las películas de ciencia ficción. A mí me encanta el día de la independencia. Me encantan películas de esa clase. Pero yo todo el tiempo sé que es ciencia ficción. Yo sé que todo el tiempo es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el Señor creó a un ser hecho a su imagen y semejanza y fue el hombre. Ni siquiera los ángeles, mis hermanos. Ni siquiera los ángeles que son más fuertes y poderosos en muchos aspectos más que nosotros. Eso lo dice el libro de Hebreos. Que hay más poder y hay más capacidad en muchas cosas. En esos seres espirituales que en nosotros. Pero ni siquiera los ángeles fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pensar que hay un ser más perfecto, más grande, más inteligente, más sobrenatural en otro planeta. Es decir, que el Señor Dios se quedó corto en hacer una imagen semejante a él. ¿Están entendiendo el punto? ¿Están entendiendo el punto? Todo lo que gira alrededor del movimiento extraterrestre son especulaciones. ¿Qué encontraron? ¿Qué miraron? ¿Qué una nave? Bueno, si la gente quiere hablar, que le haga. Yo soy feliz viendo ciencia ficción. Pero diferencio muy bien lo que es la realidad de lo que no es la realidad. Y alguien podría decir, bueno, un vecindario tan grande es solo para que lo habitemos nosotros. Pues, mis hermanos, si una persona piensa que el universo fue hecho para que habitaran más personas o más seres o más extraterrestres en todo lugar. No están entendiendo cuál es el motivo de todas las cosas. El motivo de todas las cosas es la gloria de Dios, no las criaturas. Y siempre terminamos pensando que la creación, el propósito máximo era las criaturas o la creación misma. No, es Dios. ¿Ok? Sí, señor. Pastor, y la otra pregunta es, o sea, siempre uno se hacía la idea de que, usted lo comentó ahí, Satanás era el administrador del infierno. Cuando es lo contrario, el administrador del infierno es el mismo Dios. Ni siquiera el administrador. Es el soberano del infierno. Sí, interesante esa parte que me encantó. Satanás va a esa, como un prisionero, como un reo igual a los condenados. O sea, él no va a tener ningún privilegio, sino él va a sufrir lo que van a sufrir todos. Pero es que imagínense, mis hermanos, los cuadros que nos hemos pintado en nuestra mente acerca del infierno y acerca de Satanás, alejados completamente de la escritura. Yo tocaba también el texto de, no le teman al que pueda matar el cuerpo, sino al que puede enviar al cuerpo y al alma al infierno. Y ustedes pueden creer que hay muchas personas que el pasaje se refiere a Satanás, cuando el pasaje se está refiriendo a quién. ¿No? ¿Quién me ayuda? ¿Ese pasaje a quién se está refiriendo? ¿Quién es el que tiene el poder de enviar el cuerpo y el alma al infierno? Dios. 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 Jesús no va a mandarle a sus discípulos a que le teman a Satanás. Él está mandando a que los discípulos le teman a Dios. No que le teman a los hombres que en un futuro los iban a perseguir, los iban a matar. Que evidentemente sucedió. De doce discípulos, solo uno vivió hasta viejito. El resto murieron como mártires. Sino que temieran al que podía enviar a su cuerpo y a su alma al infierno. ¿Ese quién es? El único que es soberano. De que va a poner justamente a los impíos y pecadores en el infierno. Y a los que se salvaron por gracia en el cielo. El único soberano que puede hacer eso es Dios. ¿Ok? Entonces tengamos eso muy claro. Qué buen aporte, Julio. Estefano. O Dago. No sé quién es el que tiene la mano. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, Pastor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Dos preguntas. En el video, tú decías que Dios es amor sin dejar de ser juicio. O es una cosa sin dejar de ser la otra, ¿cierto? Dentro de las características de Dios. Pero resulta que la Biblia, cuando habla de que Él condena hasta la tercera y cuarta generación. Pero hace misericordia a millas y a millares o a más. Entonces, ahí sí hay como que la Escritura sí me dice que Dios es en cierta forma más bondadoso que justiciero. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando se habla en la Escritura que dice que los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego. Que es la muerte segunda y que ahí será, pues, la eternidad. Si Dios es un Dios de juicio y si Dios es un Dios de equilibrio en la balanza, a pesar de que todos somos malos. Pues yo no creo que yo sea tan malo como Satanás, por así decirlo. Entonces, yo no tendré otro lado más, otro lado más suave, digámoslo así, que Satanás, digámoslo. O sea, el infierno debe ser también un lugar de justicia. Y dentro de la justicia yo pienso que hay unos más malos que otros, no sé. Bueno, lo que pasa algo es que nosotros debemos ser bíblicos a la hora de tener un cuadro exacto del carácter de Dios. Y vuelvo y le repito como le decía Julio, nosotros no hemos hecho cuadros nada que ver. El hecho de que Dios sea justo no quiere decir que él tenga que tener un igual número de salvos y de condenados. O sea, 50-50, 50-50, ¿no? Él de quien quiere tiene misericordia. De quien se quiera compadecer se compadece. Ya quien quiera endurecer, endurece, dice la Escritura. Si eso quiere decir 20% y 70%, ¿quién le dice algo a Dios? Eso no sería equidad. Acuérdense que el plan de salvación y la obra salvadora de Cristo no hace parte de la voluntad necesaria de Dios, sino de la voluntad libre. ¿Eso qué quiere decir? Si Dios no crea un plan de salvación, si Dios no crea un plan de salvación para los seres humanos, Dios no deja de ser Dios. Y no por eso sería injusto y por eso sería implacable. Les tengo noticias, los ángeles pecaron. Y les pregunto a ustedes, ¿quién me contesta? ¿Dios creó un plan de salvación para los ángeles? ¿Quién me ayuda? Para los ángeles no, pero para nosotros sí. Para los ángeles no creó un plan de salvación, es que quiero iluminar el punto. Dios no creó un plan de salvación para los ángeles y Dios dejó de ser Dios. O sea, Dios estaba obligado a crear un plan de salvación para todos los seres morales. Ahora, hablando de equidad, de 50-50, según los pasajes que hay por allí, dicen que cuántos fueron los que se fueron detrás del pecado de Satanás. De los ángeles, cuántas, qué cantidad de ángeles cayeron juntamente con él. La tercera parte. Pero, ¿por qué no el 50%? Entonces, el Señor no fue equitativo. ¿Están teniendo mi punto? ¿Están teniendo mi punto? Y les tengo noticias. Los ángeles que cayeron, cayeron y nadie los obligó. Pero, ellos voluntariamente tomaron la decisión de creer a las mentiras de Satanás. Y los ángeles que no cayeron, escúchenme bien, por gracia fueron guardados. No porque fueran más fuertes que los demás. Por gracia fueron guardados y salvados. Entonces, el Señor siempre es el glorificado. Ahora, como dice el agua, hablando del infierno, del lago de fuego. Yo soy de los que creo, y acá quiero hacer una salvedad. Yo soy de los que creo, porque la Escritura nos muestra que sí van a haber niveles de castigo. Porque la Biblia dice, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra, que para aquellas ciudades donde fue predicado el Evangelio y no le pusieron cuidado a Jesús. ¿Sí se acuerdan de esos textos? Ayúdenme. ¿Sí se acuerdan? Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades en las cuales sí fue predicado el Evangelio. Y la gente le dio la espalda. Entonces, eso nos muestra que en el lugar de tormento sí van a haber castigos más fuertes que otros. Pero no, escúchenme bien, no porque Dios categorice los pecados. Nosotros no podemos categorizar los pecados. No entremos a eso. No entremos a decir que Dios, para Dios es más grave matar que robar. No, para Dios el pecado es pecado. Entonces, tengamos eso en cuenta. Yo a ustedes les estoy dando elementos, les estoy dando cosas en que pensar para que sigan construyendo su teología. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer es ser juiciosos y pensar en Dios en términos bíblicos. No en los términos que yo he venido pensando siempre, pero vaya uno a saber si emergen de la Escritura. Categorizar pecados no es bueno. No es bueno decir que es más grave suicidarse que matar. O sea, no está bien eso. El pecado es pecado, porque cuando uno entra a categorizar los pecados es donde empiezan a levantarse terribles herejías, como la de los pecados veniales y la de los pecados mortales de la Iglesia Católica. ¿Ok? Alejandro, cuéntame que tienes la mano levantada. Para terminar el punto de lo que estábamos hablando de lo grande que es Dios en el universo, el ver todo el despliegue de poder en nuestro sol, o sea, la tierra, nuestro sol. Y cuando hablabas, por ejemplo, de que Dios está con la molécula más pequeña, el átomo más pequeño y el sol más grande, ver el despliegue de poder en toda esa creación, simplemente nosotros podemos mirar ahí en el universo y decir definitivamente no tenemos palabras como explicar todo ese despliegue de poder, ¿sí? De todas las galaxias que hay y de todo lo que Dios nos permite en nuestro tiempo ver y que les permitió, digamos, a los antepasados solamente veían el cielo y en este tiempo nosotros con el telescopio y con toda la ciencia que hay, poder ver ese despliegue de poder y esa grandeza de Dios en todas las cosas. Maravilloso. Betsabe, también por ahí te veo con la mano levantada, luego le doy la palabra, Julio. Hermana Betsabe. Es que ahorita estaba hablando de los ángeles, los ángeles también fueron criaturas creadas antes, o cuando, mejor dicho, cuando el Señor, Dios creó el universo, creó de una vez los ángeles. Pues, Betsabe, esa pregunta la vamos a contestar en las clases finales de esta materia, porque en las clases finales de esta materia vamos a ver los ángeles y Satanás y los demonios. Entonces, esperemos a que lleguen esas clases y les prometo que les voy a hablar con todo el lujo de detalles acerca de esa pregunta. ¿Te parece? Otra cosa que en el video decía, o no sé si, bueno, que habían descubierto un sol más grande que el sol que hay actualmente, que el sol que creó Dios. Sí, 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 era lo que estábamos hablando precisamente con Alejandro, y no solo uno, hay varios, y va a conseguirme ese video, voy a ver si me lo consigo, y si lo tiene Alejandro sería buenísimo, para publicarlo en el grupo, o sea, porque hay una explicación maravillosa de eso, voy a ver si lo trato de conseguir y se los pongo para que lo vean. Julito, ¿qué pregunta ibas a hacer? Pastor, es que, no explico, es Patricia. Ah, Patricia, Patricia, vale. Bueno, es que yo tenía una pequeña duda, cuando dice en Apocalipsis 20, 20-12, que Dios comienza, o sea, ahí es lo de la, cuando ya comienza a juzgar, él hace, él abre, dice que abre un libro, los libros fueron abiertos, y dice que abrió uno pequeño, o sea, abrió otro libro, y el libro ese es el de la vida. O sea, cuando son abiertos esos libros, que Dios va a juzgar a la humanidad, esos libros son los que van a ser juzgados, los que antes de la venida de Cristo, o sea, antes de que viniera Jesucristo, y el libro de la vida es los que son juzgados después de la venida de Cristo. Bueno, nosotros vamos a hablar de ese tema puntualmente cuando lleguemos a escatología. Ahora, no te voy a dejar sin una respuesta. Acuérdense que en los términos que hablan, toda la literatura apocalíptica son términos que son muy simbólicos. Cuando dice que se abren los libros, es que todo acto de los seres humanos está escrito. Eso es lo que se quiere hacer referencia. Cada cosa que tú has hecho, y cada cosa que ha hecho cada persona, está registrada. ¿Y está registrada dónde, mis hermanos? En la mente de Dios. Dios conoce todas las cosas. Cuando hablamos de, precisamente, de, lo vamos a hablar más adelante también, de la omnisciencia de Dios. El hecho de la, de la, esos son los atributos de conocimiento de Dios. Los vamos a ver, yo creo que en una o dos semanas más adelante. Cuando damos la omnisciencia, vamos a ver de que Dios sabe todas las cosas. Y entonces, ¿y por qué sabe todas las cosas? Tiene mucho que ver con su omnipresencia. Porque Él está en todo lugar. Y en todo lugar es que Él puede ver todas y cada una de las acciones de los seres morales. Entonces, a eso es a lo que se refiere, a eso es a lo que se refiere ese pasaje. De que los libros son abiertos. Porque las personas van a ser juzgadas, y las que se van a perder van a ser juzgadas, por lo que hicieron. Por lo que hicieron, y lo que hicieron fue pecado. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta el juicio final. No hablemos del juicio final. El juicio final es el juicio para todos los seres humanos. No solamente los del Antiguo Testamento, no solo los del Nuevo Testamento, no. Todos los seres humanos, desde la creación del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Yo a ustedes no les he explicado esto, lo expliqué en otro escenario. Hay tres tiempos en los que se mueve Dios. O si se los expliqué, ¿quién me ayuda? Si les expliqué esto de los tiempos. ¿Cómo se llama el tiempo en el que el Señor vivía solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y no había creación. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Él todavía no había creado la creación. ¿Cómo se le llama eso? Ese momento donde no hay ni siquiera tiempo, espacio ni materia. Donde el Señor no ha creado nada. ¿Cómo se le llama? ¿La eternidad? ¿La eternidad qué? Porque es antes del tiempo. Y tiene un nombre. A eso se le conoce como la eternidad. ¿Se le conoce? ¿Pasar? Correcto. Se le conoce como la eternidad pasada. Un dúo. Pues es como la eternidad de la deita. Por eso. Pero se conoce teológicamente como la eternidad pasada. ¿Ok? En esa eternidad no existe la creación. No existe el universo. No existe el tiempo. No existe el espacio. No existe la materia. Solo existe Dios. ¿Desde cuándo? Desde siempre y para siempre. Entonces, ese es el primer tiempo que debemos tener claro. Luego, comienza el presente siglo. Y el presente siglo, ¿desde dónde, hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde, desde dónde, hasta dónde va? ¿Quién me ayuda? El presente siglo. Cuando dicen la palabra en el principio, creo Dios. Ok. Génesis 1-1. ¿Y hasta dónde va? El presente siglo. Hasta la, o sea, hasta cuando seamos en el gran juicio, cuando ya lleguemos todos al cielo, ¿sí? Hasta la segunda venida de Cristo. Es el presente siglo. ¿Ok? Entonces, eternidad pasada, presente siglo. Ahora, el Señor no lo llama solo presente siglo, sino que el Señor lo llama el presente siglo malo. ¿Sí lo han leído? El presente siglo malo. Y el presente siglo malo está presente desde que el hombre cae. Se llama presente siglo desde la creación. Génesis 1-1. Pero el presente siglo malo inicia desde la caída del hombre. ¿Y cuándo va a terminar el presente siglo malo? Hasta la segunda venida de Cristo. Hay muchas posturas escatológicas. Pero una de las posturas más sobrias que hay es la que dice que juntamente con la segunda venida de Cristo es el final. Esto lo vamos a ver nosotros en escatología, que va a ser la última materia que vamos a ver de este seminario. Porque hay que construir mucho encima de eso. Entonces, tenemos la eternidad pasada, tenemos el presente siglo. Y dentro del presente siglo está el presente siglo malo. Y luego, ¿cómo se llama? El siguiente espacio de tiempo, que es sin tiempo. ¿Cómo lo llamamos? ¿La qué? La eternidad futura. La eternidad futura. La gloria. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de que llega el juicio final, es el momento donde toda la humanidad caída, toda la humanidad caída, será juzgada. Ustedes dirán, bueno, y los hijos de Dios seremos juzgados, ¿no? Porque ya fuimos juzgados en Cristo. Ahora, lo que sí creo, es que lo que dicen las parábolas y muchas enseñanzas del Señor, es que el Señor va a premiar y va a galardonar según lo que hicieron los creyentes con esa salvación. Él lo va a aprender. ¿Cómo se lo ha puesto el Pablo en el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo está hablando desde el juicio final. ¿Sí me entienden? Y está hablando de que el Señor viene, por segunda vez, ¿ese a qué? A juzgar. A juzgar el mundo caído. Porque los creyentes, los que se salvaron, los que resucitan en el Señor, fueron salvados y fueron justificados en Cristo. El Señor ya juzgó el pecado de los creyentes, ¿en quién? En Cristo. Él no va a juzgar, ¿no? El juicio final está reservado. Los libros son abiertos. Las personas van a ser juzgadas por sus actos. Se refiere, escúchenme bien, a todas las personas que han vivido en toda esta época, en este presente siglo. Miren cómo se habla en términos figurados. Se llama el presente siglo. Pero un siglo tiene 100 años. Estamos hablando, Espera Angélica, pero estamos hablando de que ese presente siglo va desde que Dios creó el universo hasta que el Señor venga por segunda vez. Y por obvias razones pasaron en ese lapso de tiempo más de 100 años. Para que ustedes se den cuenta que los términos no son literales. Todo el tiempo el Señor Jesús habla del presente siglo y luego lo llama el presente siglo malo. Pero está hablando desde la caída del hombre hasta que él vuelva por segunda vez. Es la segunda venida de Cristo la que catapulta la eternidad futura, la gloria. Entonces es bueno que ustedes tengan esos tres tiempos claros. Eternidad pasada, cuando solo existía Dios. El tiempo presente que se llama el presente siglo. Y el Señor llama también a la eternidad futura, también ya la llama el siglo futuro. Entonces es importante que tengamos en cuenta que cuando se habla de términos siglo o milenio, no está hablando expresamente de mil años o de 100 años. Son términos simbólicos que se refieren a etapas que viviremos en esta creación y pues en medio de todas las situaciones que suceden. Y finalmente para darle la palabra angélica, es importante tener en cuenta que cuando se habla del juicio final se está hablando de todas las personas, de todos los tiempos que van a estar ante el tribunal de Cristo. Ahora, escúchenme bien. Ustedes dirán, bueno, y las personas que murieron, ¿qué pasó? Tan pronto una persona muere, sencillamente ya se pone, bueno, más bien lo voy a decir de esta manera. No solamente hasta el juicio final, es que las personas son condenadas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El juicio final sencillamente es como un acto legal y público donde se va a evidenciar por qué razón la gente se va a donde se va. Porque recuerden que Juan capítulo 3 dice que los que no creen en Cristo, ¿qué? ¿Quién me ayuda? Juan 3, 18, los que no han creído en el Señor, ¿ya qué? Ya han sido juzgados. Ya han sido juzgados. No, no juzgados, Dago, ya han sido condenados. 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 Entonces, dejémonos de creer que solo hasta el juicio final es que se va a la gente que se está muriendo en este momento sin Cristo, se está yendo a un lugar de tormento. Y la gente que se va a la eternidad en este momento se está yendo a la presencia de Dios. O sea, ya efectivamente, por eso el Señor le puede decir al ladrón de al lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso la parábola que cuenta Jesús habla de un rico quemándose el trasero en el infierno. Entonces, tengamos en cuenta esto, tengámoslo en cuenta. Las personas en vida no definieron y no depositaron su confianza en Jesús, se van a perder. Y las personas que nacieron de nuevo se van a salvar. O sea, sencillamente cuando venga el Señor por segunda vez, se hará un acto público donde se evidenciará que fue lo que sucedió. Pero no es que hasta ese punto habrá condenados o habrá salvos, no. La gente en tiempo real se está yendo a un lugar de tormento y castigo y a un lugar de salvación. ¿Ok? Angélica. Pastor, justo ese tema que estaba comentando usted de que las personas se mueren y que van a un lugar de castigo. Yo sé que es la posición, la postura que tiene la iglesia en cuanto al mineralismo. Que sé que hay varias posturas dentro de la creencia cristiana. Pero cuando usted dice que se van para un lugar de tormento, pero en las diapositivas y en el video que usted nos habla, habla explícitamente sobre el ejemplo que da en Amós, del 9, 1 al 4, donde Dios le dice que tiene que atacar a unas personas y así ellos se vayan al Seol. Bueno, ¿este Seol es el mismo lugar de tormento? Lo que pasa es que nosotros debemos entender que a la palabra Seol se le ha dado muchas interpretaciones. Seol se puede conocer como el lugar de los muertos, es decir, la tumba, el sepulcro. Pero también se le ha dado connotación del infierno. ¿Ok? O sea, el infierno ya ha sido, o sea, el infierno siempre ha existido porque según el relato que de todo, de este tema que estamos hablando, hay muchos versículos que hablan donde Dios habla, menciona mucho el infierno. O sea, igual allí está él, él está presente también en todo lugar, incluyendo siempre el infierno. Entonces, el infierno no es algo que se vaya como lo conocíamos antes de donde veníamos en cuanto a la manera como nos estaban enseñando, era que el infierno no se ha estrenado y que apenas se va a estrenar, sino que el infierno se ha existido. Angélica, lo que dice la escritura, y por eso es que yo soy como tan moderado y como tan sobrio en el tema, lo que dice la escritura es que el lago de fuego sí se va a inaugurar en el juicio final. Entonces, como que sí va a haber una transformación. Y no está mal, y no está mal porque es que todo va a ser transformado después de la segunda venida de Cristo. Podemos decir al día de hoy que hay un lugar de tormento, sí. ¿Quieres llamarlo se o lo infierno? Sí, llámalo así. Pero la escritura habla de que se va a inaugurar el lago de fuego con el juicio final. Sí, también la escritura lo dice. Entonces, veamos como un cambio el que va a haber. Y yo les pregunto, ¿ese cambio no lo va a haber en el cielo también? ¿Por qué? Todas las personas que han muerto hasta el día de hoy, ¿dónde están? Están en la presencia de Dios. Pero es que aún la presencia de Dios va a tener una modificación luego de la segunda venida de Cristo. Porque todo lo corruptible se va a convertir en incorruptible. Y el Señor va a regenerar a la creación. Y la creación va a ser perfecta. Y en esa creación viviremos eternamente y para siempre con el Señor. Entonces, mira que el cielo también va a cambiar. Va a dejar de ser un lugar invisible para convertirse en un lugar visible. ¿Por qué no podemos decir que el infierno también va a tomar esa transformación? Entonces, como todavía no llegan los cielos nuevos y la nueva tierra, pero a pesar de eso la gente se está muriendo salva y está en la presencia de Dios, también podemos decir al día de hoy que aunque no se ha inaugurado el Lago de Fuego, la gente se está yendo a un lugar de tormento. ¿Quieres llamarlo infierno o Seol? Bien, maravilloso. ¿Pasó ahora y no se llama el Hades? ¿O el Hades a qué se refiere ahí? El Hades es el lugar de los muertos también, pero tiene la misma situación. El Hades, por ejemplo, en la mitología griega habla del lugar de los muertos. Y precisamente Hades es el dios de los muertos. Pero entonces, alejémonos un poco de la terminología mitológica. Mejor vayámonos a la Biblia, aunque en la Biblia también se habla del Hades. En la Biblia también se habla del Hades. Pero hablemos de que en este momento, mis hermanos, hay un lugar de tormento. La gente efectivamente está yendo a un lugar de tormento. Pero también la Escritura nos deja ver claramente que va a haber un momento donde se va a inaugurar el lago de fuego, donde van a ser condenados y castigados eternamente y para siempre Satanás y los demonios. Entonces, un lugar que fue creado para ellos, no para los seres humanos. Pero los seres humanos yéndose detrás del mismo pecado también serán castigados. Veámoslo entonces sencillamente como una modificación. Pero al día de hoy la gente está condenando. ¿Alguien iba a decir algo? Desactivaron los, 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 el sonido. Dago dejó la mano levantada. No sé si ibas a decir algo más. No, 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 ya tengo claro. Entonces baja la mano. Juan José iba a preguntar algo, pero antes Marjul la tiene levantada hace rato. Cuéntanos Marjul. Sí. Marjul. Bueno. Sí, pastor. No que estás. Cuéntanos. ¿Me escuchas? Sí. Pastor, pues es muy, es nuevo lo que yo escucho sobre lo de que en la unipresencia de Dios, en el infierno está Dios también, porque o sea, lo que a uno le han hecho creer desde que en el infierno el único que manda es Satanás. Y pues ya viendo que no es así, mi pregunta es, entonces, ¿cuál sería la función del enemigo allá en el infierno? Pues que él no tiene ninguna función en el infierno, sino solo recibir condenación. Somos nosotros los que, haciendo caso más de la mitología griega y de, no sé de dónde sacamos eso, de que Satanás es el que gobierna en el infierno con los diablitos y las diablitas y como dicen los Simpsons, vamos a comer barbacoa. Eso no es así. Eso no es así. De hecho, hay personas que se atrevían a decir que Dios está en todo lado menos en el infierno. Que el infierno es el abandono de Dios. Y yo les tengo noticias, mis hermanos. ¿Quién gobierna en el infierno? ¿Quién es el soberano del infierno? Lo que pasa es que Dios estará gobernando en el infierno, haciendo énfasis en uno de sus atributos. Y ese atributo es su justicia. Y se va a manifestar, obviamente, su ira, su ira sana. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Algo decía Dago, que se me quedó ahí, que no respondí. Él decía que, entonces, él veía que el amor de Dios como que era más enfático y como que era más grande el amor de Dios presente en Dios que otros de sus atributos. Y miren, mis hermanos, debemos tener cuidado con esas posiciones. ¿Por qué? Porque todos los atributos de Dios están presentes en la persona de Dios todo el tiempo. Y, segundo, no hay uno más importante que otro. Todos son importantes. Si hay un atributo de Dios, si hay un atributo de Dios en el cual hagamos más énfasis que otro, estamos diciendo que es más importante que otro y en ese mismo momento desdibujamos el carácter de Dios. Todos sus atributos están presentes en él. Son igualmente importantes. Alguien me decía, pero es que la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Entonces, la santidad es el mayor. No, no podemos decir eso. No podemos potencializar uno de sus atributos más que otro. Todos los atributos de Dios son importantes. Todos los atributos de él están presentes en él. Imagínense ustedes a Dios en el infierno. El Dios que está en el infierno juzgando a los que pecaron y deliberadamente se fueron en contra suya y van a perderse eternamente en el infierno. Allí está Dios. Hablamos de su omnipresencia. Él está en ese lugar de castigo. Les pregunto, ¿en ese lugar que es de castigo? Entonces, ¿solo está juzgando? ¿No está presente su amor? Pregunto yo. ¿Quién me responde? O sea, él tiene que renunciar a su amor, al atributo de amor, para poder estar en el infierno. No, porque ya estarían en el infierno. O sea, si ya hay un castigo, están allá es porque era el lugar que se merecen. Entonces, Dios no deja de ser Dios, ni deja de ser amor. Pero igual allí no está juzgando con el amor que ellos deben de tener. O sea, no hay misericordia allí. Simplemente están ya en su lugar que él definió. Pero vuelvo y te pregunto, Angélica. ¿El amor no está en Dios en el momento en que él está juzgando a sus pecadores? Claro que sí. Sí, sí, está el amor ahí. En Dios, sí. Ese es el punto. Es que estamos hablando es de Dios, no de los pecadores. Estamos hablando de Dios. Entonces, decir que Dios entra al infierno y dejó afuera el amor, ahí ya cambiaría a Dios. Ahí no sería Dios. Porque es que sus atributos, escúchenme bien, los atributos de Dios son partes esenciales de Dios. Les voy a pedir el favor, desactiven los micrófonos mientras hablo, porque estoy escuchando que hablan allá en sus casas. Entonces, imagínense, los atributos de Dios son parte fundamental, esencial de Dios. Si uno de esos atributos no está presente en Dios, Dios no es Dios. ¿Lo están comprendiendo? ¿Están comprendiendo ese punto? Claro que Dios puede estar en el infierno y aunque en el infierno está juzgando a los pecadores, Dios es Dios de amor también en el infierno. Lo que pasa es que su énfasis en ese momento es la justicia. En ese momento su énfasis es el celo. ¿Cuántos aquí son padres? Yo les pregunto, cuando ustedes castigan a su hijo, ¿ustedes están alegres porque su hijo les desobedeció? ¿O están muy enojados porque su hijo les desobedeció? Y van a castigarlos y van a llamarles la atención. Pero mientras lo hacen, mis hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes han dejado de llamarlos? No, para nada. Ese es el punto, mis hermanos. Ahora, salvando las distancias, ¿no? Porque la gente que se va a condenar no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Esas personas nunca experimentarán el amor de Dios. Solo experimentarán su justicia, su celo, su castigo, su ira, eternamente y para siempre. Pero el hecho de que estas personas no disfruten y no gocen del amor de Dios por ser incrédulos y se pierdan para siempre, no quiere decir que no esté presente el amor en Dios. Él no puede dejar de ser. Eso también lo dice la Escritura. Dios era, es y será. Dios nunca deja de ser. Sencillamente, en el infierno, se abstiene de echar mano de su atributo del amor. Porque está haciendo énfasis en otro atributo. ¿Lo comprendemos? Ahí vemos el lloro y el crujo y creyentes. No es el, se desaparece el amor de Dios, sino ahí vemos el lloro y el crujo y creyentes. Así es, mis hermanos. Es que acá estoy estornóe, que estornóe. Entonces me toca hacer la pausa ahí con el sonido. Bueno, veo que tiene la mano levantada Juan José. Cuéntanos. Buenas noches, Pastor. Que Dios les bendiga a todos. Pastor, mi pregunta es la siguiente. Sino que a veces he escuchado decir de que acerca de la salvación de los niños, ¿sí me entiendes? Entonces, que en la Biblia registra, bueno, en la Biblia no registra, o sea, no sé, de que los niños obtienen la salvación hasta los siete años. Entonces, no sé qué verdad sea eso. ¿Por qué? Porque encontramos y vemos de que en familias, hay familias de que no conocen a Cristo y la salvación es por Cristo. Entonces, ¿cómo hacen para esos niños ser salvos si hay niños hasta de cinco o seis años que ya han matado? Bueno, pues es que son muy, son muy, como muy arriesgados los que dicen que los niños se salvan a partir de los siete años. Son como muy arriesgados, ¿no? Los que dicen eso. Yo no me atrevería a decir eso. Yo no me atrevería a decir eso. No me atrevería a decir que es porque el niño ya tiene uso de razón que el niño puede elegir a Cristo, porque eso sería una obra. Eso sería decir que el ser humano es capaz de elegir a Jesús. Y ustedes saben que si la persona no recibe vida espiritual, no puede abrazar a Cristo, porque la salvación es por gracia, no por obras, no porque la persona esté capacitada o no. ¿Qué podemos decir entonces de los que son retrasados mentales? ¿Qué podemos decir entonces de los que están en coma? ¿Qué podemos decir de las personas que tienen la misma capacidad intelectual que otras personas? ¿Esas personas no pecan? ¿Esas personas no van a poder ser salvas nunca? Yo solamente quiero con estas preguntas dejarlos pensando y dejarlos cabezones. Porque esa pregunta que hace Juan José no tiene que ver nada con el tema de esta semana. Y lo vamos a ver cuando veamos soteriología o doctrina de la salvación. Y también la veremos cuando veamos cristología, la obra de Cristo. Y también la veremos cuando veamos doctrina del hombre, que es la siguiente materia que veremos de doctrina de Dios. Entonces, siendo juicioso, que ya me he metido en problemas por hablar de otros temas que nada que ver. Entonces, voy a ser muy juicioso y ese tema lo vamos a hablar cuando lleguemos a doctrina del hombre, a doctrina de Cristo y a doctrina de la salvación. ¿Ok, Juan José? Pastor. Angélica. Bueno, volviendo al tema de la pregunta que estaba haciendo la compañera Marjorie, en cuanto el papel de Satanás en el infierno y que Dios fue el creador prácticamente del infierno. Para una persona nueva, decimos que Dios ha hecho el infierno, el cielo, como un padre que tiene el rejo en su mano listo para castigar al que se portó mal. Pero con el fin de que haga las cosas bien. Pero cuando hablamos del infierno no hay opción de retroceder. Si es así, ¿por qué Dios permitió entonces que engañara a Adán y Eva convirtiéndonos en estos hijos desobedientes? Es una pregunta, igual estamos en un espacio para aprender, entonces no sé si sea muy ignorante, pero me parece que si Dios todo está planeado, yo sé que todo está planeado por Dios, pero sigue siendo la misma duda. Entonces, ¿cuál es el papel de Satanás en llevarle la contraria a Dios, en crear un espacio que todos creíamos que era el infierno, era definitivamente el diablo, lo manejaba el diablo, tiene sus ecuazas, tiene sus diablitos? Entonces, ¿para qué Dios le dio ese lugar y ese espacio a Satanás? Que finalmente va a ser arrojado, va a ser destruido al final cuando vuelva Jesús, pero ¿con qué fin entonces hace eso Dios? Lo que pasa, Angélica, es que con la pregunta que tú haces, tú ya asumes una posición y tú asumes que Dios le dio un terruño a Satanás. Es que el infierno no es el terruño de Satanás, el infierno es la condenación de Satanás. Entonces, nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza primero que todo ese dualismo que todavía sigue por allí incipiente en nosotros. O sea, entendamos una cosa, Satanás es una criatura y como una criatura está sujeta a Dios. No le demos más poder del que tiene, ahora no ignoremos sus acechanzas, él anda como león rugiente buscando a quien devoran. Pero no lo sobreestimemos, pero tampoco lo aminoricemos. Desde la manera en que lo presentas, lo estás sobreestimando. Es como si él, entonces ¿para qué Dios le dio un lugar? Es que Dios no le dio un lugar a Satanás. El infierno, el lago de fuego, es el lugar de tormento de Satanás. Es como decir, ¿por qué Dios nos dio un lugar? Decirle a las personas que se van a perder en el infierno, pero ¿por qué Dios le dio entonces un lugar en el infierno? Sería así, así sonaría. Nosotros nunca hacemos esa afirmación. Nunca decimos que el Señor le otorgó a las personas que se van a perder en el infierno un lugar, porque sabemos que ese lugar, en ese lugar se van a condenar. No van a tener predominio. Ese conocimiento previo incorrecto lo hemos tenido nosotros. Nunca lo ha tenido Dios. Entonces, por eso, la pregunta se debe diseñar de otra forma. Dios no le dio un lugar a Satanás. Dios condenó a Satanás. Es diferente. Ahora, Satanás es un ser moral, igual que los seres humanos. Y los seres morales tenían la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Y estas personas, tanto Adán y Eva, como Satanás y los ángeles que cayeron con él, decidieron hacer lo malo. Nosotros no podemos inculpar a Dios por lo malo que hicieron los seres morales. Y esto es lo tremendo del asunto. Los seres morales son responsables de lo que hicieron. Y por eso se van a condenar. Entonces, no le podemos dar una, una, o sea, no podemos crear una problemática en torno a algo que no existe. Dios no le dio un lugar a Satanás. Dios lo condenó. El lugar de Satanás era al lado del Señor. El lugar de Satanás y de los ángeles que cayeron era como esas criaturas divinas haciendo lo que tenían que hacer en la presencia del Señor. Y ellos renunciaron, dice, eso sí lo dice la escritura. Ellos renunciaron a su dignidad y se convirtieron en demonios. Entonces, ellos, no es que Dios les haya otorgado un lugar. El lugar que Dios les dio, ellos al pecar fueron echados de ese lugar. El lugar original de Satanás y los demonios era en la presencia de Dios. Y en el momento en que se revelan, son echados a un lugar de castigo. No le debemos dar otra lectura al infierno. Que nosotros le hayamos dado, eso no quiere decir que la Biblia tenga que darnos respuestas a nosotros de las malas interpretaciones que hemos dado. Ahora, tu preocupación es pensando en las personas que no conocen de Dios. Yo quiero aquí preguntarles algo a todos ustedes, mis hermanos. ¿De qué nos salvó Jesús? Para que ustedes se den cuenta cómo tenemos que predicar el Evangelio. ¿Quién me ayuda? ¿De qué o de quién nos salvó Jesús? ¿Del mismo Dios? ¿De la ira de Dios? Y entonces, ¿qué problema tenemos con decirle a las personas que Dios es el que gobierna el infierno? ¿Sí estás entendiendo el punto, Angélica? Sí, pastor. Sí, o sea, Dios no nos está salvando de Satanás. Dios no nos está salvando del pecado. Dios no nos está salvando de nosotros mismos. Dios nos está salvando en la persona de Cristo de su ira. Y de evitar ir con el que ya está castigado. Es que la ira de Dios se va a derramar sobre todos los pecadores. Y todos los pecadores incluye a los seres espirituales, los ángeles, como a los seres humanos. La ira de Dios se va a derramar. Y Él va a juzgar a todos los seres morales. Y todos los seres morales se van a perder eternamente y para siempre. ¿De qué nos va a salvar Dios en la persona de Cristo? Del mismo Dios. Miren cómo en Dios se ve su justicia y por otro lado se ve su amor, su gracia y su misericordia. Dios no deja de ser Dios. Dios no es bipolar. Sino que para que ese Dios de justicia pueda tener misericordia en la ecuación. Tenía que entrar Cristo y fue lo que les expliqué semanas atrás con el texto que vimos de Moisés intercediendo mediando por el pueblo. Sin la mediación de Cristo. ¿Por qué las personas que son salvas son salvas? Porque en Cristo fueron juzgadas. Porque el juicio de Dios, la ira santa de Dios, la ira eterna infinita de Dios cayó sobre Cristo y no sobre el creyente. Uno nos debe dar miedo decirle a las personas sobre la ira de Dios. Porque es precisamente esa ira la que va a caer sobre las personas si no se arrepienten. Y las buenas noticias que son el Evangelio no son buenas noticias si primero no hablamos de las malas noticias. Primero, no caigamos en lo que cayó la Inquisición, solo infierno. Pero tampoco caigamos en lo que están haciendo ahora los de la teología de la prosperidad. Dios es solo amor. Antes Dios era solo ira, solo juicio y no importaba nada. O sea, nada te podía salvar, te perdías y la gente andaba condenada. Pero al día de hoy ahora Dios es solo amor. Miren lo que pasa, miren lo diabólico que sucede cuando enfatizamos solo en un atributo de Dios. Solo su justicia, la Inquisición. Solo el amor, el terrible momento que vivimos el día de hoy. No importa cómo vivas, no importa que seas un pecador. Dios te ama, Dios te perdona, Dios te ama como eres. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. En el mismo Dios habitan su justicia, su gracia y su misericordia. Ahora, lo tremendo del asunto es que la justicia es que Dios me da lo que merezco. La misericordia es que Dios no me da lo que merezco. Y la misericordia y la gracia es que Dios me da lo que no merezco. O sea, cómo es posible que Dios al creyente le dé lo que merece, no le dé lo que merece y le dé lo que no merece. ¿Saben quién hace la diferencia? Cristo. Cuando Cristo está en la vida del creyente, el creyente ya no recibe la justicia de Dios, la recibe Cristo por el creyente. Sustitución. Y por haber recibido la ira de Dios Jesús por el creyente, el creyente sí puede recibir misericordia y sí puede recibir gracia. Si no le explicamos a las personas la ira de Dios, si no le explicamos a las personas la justicia de Dios, por demás murió Cristo. No hay necesidad de un salvador. Pero al mostrarles la ira de Dios y mostrarles el plan de salvación y la obra de Cristo, la misericordia de Dios y la gracia de Dios tomará unas dimensiones maravillosas que lo único que podrá hacer la criatura moral es decir gloria a Dios y caer rendido a sus pies. Mírenme cuando les digo esto, mis hermanos, no tengamos miedo de hablarle a las personas de la justicia de Dios, del infierno, de su ira, de su celo, de lo que sucederá si ellos no confían en Cristo. Es una cuestión de vida o muerte. Ustedes pueden elegir si le endulzan el oído a las personas y con el oído endulzado se van al infierno o si les hablan la cruda realidad y ellos al recibir vida corren a Cristo porque la única manera de huir de la ira de Dios es huyendo a Dios en la persona de Cristo. Escuchen bien esto, la única manera de huir de la ira de Dios es no huyendo de Dios. Uno huye de la ira de Dios es corriendo a su amor en la persona de Cristo y siendo salva, pero nadie, absolutamente nadie puede huir de Dios y eso era lo que aprendíamos el día de hoy. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Las personas condenadas en el infierno estarán en la presencia de Dios eternamente y para siempre, pero bajo función. Y las personas que se salven estarán eternamente en la presencia de Dios, pero gozando de su gracia y misericordia. Y es el mismo Dios. Amén, Angélica. Sí, pastor, gracias por la extensión de sus respuestas, pero para culminar la bendita pregunta con el infierno es, entiendo entonces, el infierno fue creado exactamente en el momento que Satanás decide alejarse de Dios, de estar a su lado, porque ese era el lugar realmente que tenía Satanás. Entonces, ¿en ese momento es creado el infierno? Claro, el infierno es la consecuencia de que el ser moral peca, pero no es hecho como un hotel cinco estrellas, sino como una mazmorra de castigo eterno. Cambiemos ese concepto. ¿Listo? Julio. Vale, perfecto, gracias. Julio, tienes la mano levantada, o Patricia. Pastor, discúlpame, lo que pasa es que, refiriéndonos a la clase pasada con lo de Nínive y Jomas, esa es la postura que nosotros debemos tener siempre. Debemos ser concretos y debemos ser específicos y cortantes sin añadir pañitos de agua fría para que la gente, como pasó con Nínive, Nínive pueda creer que nosotros estamos condenados, pero si creemos podemos pasar a la eternidad y Dios pueda, como usted lo explicaba en la clase pasada, transformar su justicia en amor y misericordia. Entonces, ese es el reto que nosotros debemos tener siempre, no solamente con pañitos de agua, sino ser cortantes, como fue Jonás, para que esa humanidad pueda acceder a tener ese privilegio de ser hijo de Dios. Yo creo, Pati, que debemos llegar un poquito más allá de lo que llegó Jonás. Acuérdense que Jonás odiaba a las personas a las que les estaba anunciando el juicio. Entonces, de alguna manera, Jonás se está comportando como cuando solamente hablamos de la justicia de Dios, ¿ok? Y el señor precisamente le llama la atención a Jonás y le dice, tú tuviste misericordia de una calabacera que nació en el espacio de un día y una noche, y luego cuando la hiere un gusano y se muere, me culpas a mí por la muerte de la calabacera. Y yo no voy a tener misericordia por estas miles de personas que hay aquí en Nínive que no disiernen entre su mano derecha, su mano izquierda y muchos animales. O sea, si te das cuenta, Dios le está reclamando a Jonás que no solamente pueda ver el ingrediente de la justicia, es decir, escupirle a la gente en la cara se van a perder, sino que también hay que decirles la otra parte. El evangelio no es evangelio si no les damos las qué. ¿Quién me ayuda? El evangelio no es evangelio si no les damos qué. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que a pesar de que nos merecemos el infierno, a pesar de que nos merecemos la condenación, a pesar de que nos merecemos ese juicio que anunciaba Jonás, vino uno que murió por nosotros y tomó ese lugar. Ahora, ¿nos atrevemos a creer en ese que vino? La única forma de creer en ese que vino es que Dios opere en nuestras vidas, pero esa es la forma en que se lo presentamos a las personas. Entonces, siempre en el evangelio presentemos, así como dice Patricia, sin pañitos de agua tibia, presentémosles el estado caído en el que se encuentran. ¿Y cuál va a ser el final de todos los seres humanos? La condenación. Pero luego presentémosles inmediatamente que el Padre que juzga el pecado también creó un plan de salvación. Y aquellas personas que se rinden a Dios en la persona de Cristo serán salvas. Ese es el evangelio completo. Entonces, tenemos que mostrar en el evangelio la justicia de Dios, el castigo de Dios, la ira de Dios. Pues también tenemos que mostrar en el evangelio la misericordia de Dios, la gracia de Dios en la persona, en la obra de Cristo. No tenemos es que matizar el mensaje. Tenemos que decir a las personas, la ira de Dios cayó sobre Jesús. La ira que tú y yo nos merecemos cae sobre Cristo. Y si nosotros depositamos nuestra confianza enteramente en Jesús, no es nuestras buenas obras, no es nuestro buen comportamiento, sino que reconocemos que hemos sido malos y pecadores, es la única manera de tener esperanza. Y pues obviamente es donde se vuelve pertinente un salvador y abrazaremos a Cristo. Alejandro. Sí, me hizo acordar del versículo de Romanos que dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y me hizo acordar en días anteriores cuando hablábamos del tema de Jesús en la Cruz del Calvario, antes de expirar cuando dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y que en estos días, un predicador, no recuerdo quién ahorita, un predicador. Ah, bueno, creo que fue Jesús Adrián Romero. El hijo de Jesús Adrián Romero decía que Jesús se había hecho ateo. Ateo es para justificar el tema de los ateos, ¿sí? Pero entonces el pastor nos explicaba esa vez que Jesús en ese momento, cuando estaba ahí en la cruz, sintió la ira de Dios, sintió la separación, la muerte segunda en ese momento. Como hay una canción que me gusta mucho que se llama Una pausa en la eternidad. Cuando él dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió lo que nosotros merecíamos, esa separación eterna, esa ira de Dios. Y yo creo que en el Getsemaní, cuando él sintió esa angustia, él siendo omnisciente, porque él también es omnisciente, sabía que iba a llegar a ese momento, a ese momento de esa separación, ¿no? El costo que pagó el Señor Jesús fue muy alto. Imagínense, la segunda persona de Dios, el hijo que eternamente ha tenido comunión con el Padre. En un momento dado, tenía que llevar el pecado del hombre, o sea, legalmente, el pecado es una sustancia que podamos definirla ontológicamente, ¿no? Él llevó ese crimen, legalmente lo llevó y tiene que sufrir el castigo, y el castigo, ¿cuál es? Que la ira eterna de Dios caiga sobre él, cuando él eternamente ha tenido excomunión con el Padre. Digame, si no le va a doler al Señor. Cuando el Señor en Getsemaní dice que pase esta copa sin que la beba, un gran grupo de predicadores se enfocan en que el Señor tenía miedo de que lo mataran en la cruz. Eso no es así, el miedo del Señor nunca radicó en el dolor físico. ¿Cuántas personas, discípulos del Señor Jesús, murieron con dignidad en los circos romanos, crucificados, quemados vivos, y nunca tuvieron miedo a la muerte? Porque estaban viendo a dónde iban. ¿Cuánto menos el Señor iba a ser un cobarde? El Señor le está diciendo, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, refiriéndose al castigo que iba a vivir en la cruz del Calvario físico, que fue dolorosísimo, que fue terrible, que debe haber sido una experiencia terrible para el Señor. Pero su miedo no radicaba, como dice Alejandro en eso, radicaba en que él iba a sentir que iba a estar separado de Dios, que iba a sentir su ira, que iba a pagar el precio. O sea, mis hermanos, entendamos algo. Yo se los decía en esta semana a otro seminario, saquémonos de la cabeza que el Señor con los creyentes se saltó el paso de la justicia. Porque si el Señor se salta el paso de la justicia, él sería injusto. Él lo que está haciendo es que su justicia recayó en Cristo. Si las personas se salvan, no se salvan por ausencia de justicia. Las personas se salvan y el Señor tiene misericordia no por ausencia de justicia, sino porque la justicia eterna de Dios cayó en la persona de Cristo. Y Cristo, por ser el sustituto, muere por el culpable. Y el culpable puede tener misericordia. Amén. Entonces, maravilloso el aporte de Alejandro. Veo la mano levantada todavía de Julio. ¿Alguna otra observación de Julio, de Patricia? Pastor, es que me surgió una duda. Cuando fueron expulsados sus ángeles y Satanás del cielo, Satanás no fue transformado en ese ser que todo el mundo lo pinta que es malacaroso, horrible, feo. Sino yo lo pinto más bien como una persona amable, cordial, decente, para poder engañar a la gente. Entonces, mi pregunta. Pati, antes de que hagas la pregunta, te interrumpo. Dejemos las preguntas de Satanás, los ángeles y los demonios a esa clase. Dejémosla para esa clase. Porque esa clase es la penúltima y la última de esta materia. Vamos a ver a los ángeles, Satanás y los demonios. Entonces, yo no me quiero adelantar a esa clase. Dejémosla para esa clase. ¿Te parece, Patricia? Bueno, listo. Ahora la otra pregunta que te iba a hacer, ¿coherente a lo de la esponjita y el agua es así la deidad de Dios? O sea, ¿Dios está en una esponja siendo el agua? No te entiendo la pregunta. O sea, usted decía en la esponjita que la esponja absorbe todo el agua, ¿cierto? Entonces, Dios es el agua, ¿sí? Y nosotros somos esa esponjita. O sea, todo lo que creo es esa esponjita. O sea, Él está en todos los espacios sin necesidad de dejar esa agüita, ¿sí? Ya, ya, ya te entiendo. Mira, es que hay posturas, y no hablo cristiano, sino hablo de posturas de otras religiones, que dicen que Dios abarca toda la creación, pero no solamente está presente en la creación, sino que se vuelve una con su creación. Es decir, que la creación trasciende y termina siendo parte de Dios. ¿Están entendiendo el punto? ¿Eso es el panteísmo? Eso es lo que está diciendo, es que todo es Dios, ¿sí? Entonces, el árbol es Dios, el cielo es Dios, todo es Dios, porque finalmente como Dios abarca todo, todo termina siendo Dios, y eso es a lo que se conoce como trascendencia. Y muchas religiones aplican eso. Muchas religiones, las personas buscan trascender, algunos lo llaman el nirvana, y el nirvana no es llegar a la presencia de Dios, sino el nirvana en esas religiones es llegar a ser uno con Dios. Es decir, la criatura deja de ser criatura y se convierte parte de la misma deidad. ¿Están entendiendo el concepto? Eso es lo que yo quiero hacer diferencia con lo que es el cristianismo. El cristianismo lo que dice es que Dios está presente en toda la creación. No hay lugar donde Él no esté presente, como lo dice el Salmo 139. Allí estás tú, lo más alto, lo más profundo, lo más oscuro, lo más iluminado. En todo lugar está el Señor. Todo lugar posible, allí está presente Dios. Pero eso no quiere decir que cuando llegue un momento de trascendencia en la criatura moral, la criatura deja de ser criatura para convertirse en la deidad. Eso no. Ahí no. Es una cosa completamente diferente y por eso el ejemplo del agua y la esponja. El agua es Dios presente en la esponja, pero el agua sigue siendo agua y la esponja sigue siendo esponja. Pero el agua está ocupando todo, toda la esponja. Todo lugar posible que pueda ocupar el agua lo está ocupando en la esponja. Pero la esponja sigue siendo esponja y el agua sigue siendo agua. Dios está presente en todo lugar de la creación. Pero la creación sigue siendo la creación y Dios sigue siendo Dios. Y si nosotros tenemos términos de trascendencia, nuestra trascendencia es llegar a ser la imagen y la semejanza de Dios. Pero seguimos siendo criaturas. Somos glorificados, más no deidificados. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido, ¿sí? Sí, va a ser. Sí, lo entendí, sí, señor. Ok, perfecto. Aclarada la duda pasada. Pati, listo. No, buenísimo, buenísimo. Si no, que me cogiste fuera de base. Yo, esponja agua, ¿de qué está hablando Pati? Pero ya, 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 ya caía el tema. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, hay más preguntas del tema, de la clase. Me toca ser muy juicioso con ustedes, por favor. ¿Hay alguna pregunta acerca del tema que vimos esta semana adicional? Más que pregunta es tener en cuenta, pues el pastor lo afirmó mucho en el video de que los atributos de Dios, ninguno es mayor que el otro, todos son iguales. Sino que me quedo rondando una palabra cuando decía que él es simple. No me cabe esa palabra simple para un Dios tan complejo, ¿sí? Y, de todas maneras, uno empieza, uno empieza como a buscar palabras como para tratar de explicar eso y como que el lenguaje se queda corto, ¿no, pastor? ¿Cierto? O sea, qué bueno que haces esa pregunta, Alejandro. Yo no sé que se van a quedar sin hacerla. ¿A qué se refiere el término simplicidad de Dios? Es a que se nos quite esa maña de separar a Dios. La simplicidad de Dios lo que hace referencia, mis hermanos, es que debemos ver a Dios como un todo. Es decir, debemos verlo como la suma de sus atributos. Eso es la simplicidad de Dios. Vemos es a Dios. No vemos a la justicia de Dios, por un lado, a la ira de Dios, a la misericordia de Dios, al amor de Dios. No, vemos a Dios. A eso se refiere el término simplicidad. ¿Me entiendes, Alejandro? Que no tendamos a separar a Dios por sus atributos, sino que lo veamos como un todo. Él es la suma de sus atributos. A eso se refiere el término simplicidad. No que sea un ser simple. Dios es un ser muy complejo. Nos va a llevar la eternidad conocerlo y entenderlo. Pero tenemos esa mañita de dividirlo. dividir, por ejemplo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dividirlo, y dividirlo, y dividirlo. No, no. Dios es uno. Y aunque son tres personas distintas, pues lo mismo pasa con sus atributos. No dividamos a Dios en sus atributos. Veámoslo como un ser. Un ser que es la suma de todos sus atributos. A eso se refiere el término simplicidad. Espero dártelo respondido de una manera simple. Sí, sí, señor. Sí, y así fue. Ok, listo, mis hermanos. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya son las nueve. Estamos por terminado el conversatorio y esta sesión de preguntas. ¿Les parece? Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu amor y misericordia, y por la oportunidad que nos das de poder reflexionar, señor, en estas enseñanzas. Ponemos delante de ti los atributos que vienen a continuación, los atributos comunicables, que podamos disfrutar, señor, de la clase, señor, y que en este escenario, señor, de preguntas y de conversatorio, señor, podamos ser un poco más disciplinados y nos limitemos solamente al tema que estamos viendo semanalmente, para que no se cree confusión en torno a la capacitación que estamos recibiendo, que seamos pacientes, señor, y que aguardemos, señor, con toda la mejor disposición a que lleguen las otras materias donde podremos ver algunos otros temas que de seguro tenemos mucha curiosidad, pero que si hacemos nuestro proceso ordenado y juicioso, vamos a poder llegar a entender muchas verdades de las Escrituras. Te doy gracias por cada uno de los estudiantes, te pido que cada uno de ellos persevere, señor, en este proceso. Este proceso de aprender de la palabra de Dios es un proceso que solamente tú nos puedes llevar al éxito que se opera el Espíritu Santo en nuestras vidas. En la medida que se evidencia y se ilumine la Escritura en nuestras vidas, renunciemos a todas las ideas tan incorrectas que teníamos, que seamos lo suficientemente honestos para poder identificar cuándo una doctrina emerge de la Escritura o cuándo emerge de la tradición y de que así me enseñaron. Pero nunca me tomé el trabajo de investigar de dónde, de qué parte de la Escritura, de qué lugar de la palabra de Dios emergía esa posición que yo tenía. Te estoy siendo confrontado con la Escritura, señor, y la Escritura de evidencia, señor, que había cosas que estaba definitivamente concluyendo muy mal y que esas conclusiones no tienen ningún apoyo escritural. Que tu Espíritu Santo me lleve a renunciar a esas posturas, a esas posiciones. Y que podamos, señor, exaltar la palabra de Dios por encima de nuestro propio pensamiento y nuestra propia manera de ver las cosas. Eso solo lo puedes hacer tú, no es nuestra capacidad intelectual, es tu Espíritu Santo el que nos conduce a la verdad. Si nos estás conduciendo a la verdad, que no nos resistamos a tu Santo Espíritu ni a tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.